27 de mayo de 2021, tal día como hoy, en 1792, en París se utiliza por primera vez la guillotina y en 1930, en Nueva York, se inaugura el edificio Chrysler. WhatsApp demanda al gobierno de la India. Según The New York Times, asegura que su nueva ley viola la privacidad de sus usuarios. Le dijo la sartén al cazo. El gobierno dirán a por el Bitcoin. Prohíben todo tipo de minado de criptomonedas por el alto consumo de electricidad. Otra democracia contra el Bitcoin. Lockheed Martin y GM se unen para deshorrear un buggy eléctrico y autónomo para llevarlo a la luna. Israel levantará esta semana todas las restricciones frente al COVID con apenas el 60% de la población vacunada. Todos los datos señalan que tiene sentido. Flywire hace historia. Se convierte en la primera startup española que consigue salir a bolsa en el Nasdaq. Todo esto y más en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!